Muy buenas, bienvenidos a Gotham, VCS, primeros de vuelta al canal, a la guarida de todos los valencianistas. Bienvenidos a un nuevo vídeo, a este empate entre el Valencia y el Getafe, empate a cero en el Coliseum. En un partido... Amigo, qué partido hemos visto, eh, amigo. Vaya tostón, vaya full y vaya mierda, con perdón. Así que nada, aquí estamos, empate a cero, un partido muy malo, muy malo por... Por ambos equipos a nivel de fútbol, es verdad que el Getafe con más intensidad y con la sensación de que tenía más ganas de llevarse el partido. Y un Valencia que yo hoy no he entendido qué idea tenía Bordalás, qué planteamiento, qué esperaba que ocurriese en el partido. Creo que no podemos jugárnosla siempre a que Guedes esté inspiradísimo. O sea, no podemos depender siempre de que aparezca una genialidad de Guedes, o de Brian, o aparezca una falta lateral, o un córner de Soler. No sé, pero me da la sensación de que el Valencia hoy es que no ha jugado prácticamente a nada. Y encima, el mayor recurso que teníamos era dársela a Fulquier, abrir por banda derecha, y que Fulquier hiciese sus cosas estrambóticas, sus cosas raras, sus locuras. Que igual, hay una jugada en la que se va de tres tíos, que de repente pone el pie y le pasa el balón por debajo de las piernas. O sea, es que realmente, o sea, yo no sé si reír, si llorar, yo no sé si este partido es así una broma, si esto es el multiverso, el metaverso y no acaba de pasar. Pero es que futbolísticamente ha sido una basura de partido por parte del Valencia. Aún te quedas con la sensación de bueno, al menos un empate. Pero es que perfectamente habíamos podido perder. Es que el Getafe ha tenido varios tiros desde el borde del área que podrían haber acabado en gol, la verdad. Y no sé, estoy muy disgustado con el Valencia hoy. O sea, tengo la sensación de haber tirado dos horas de mi vida a la basura. Y mira que es que para mí que no me guste un partido del Valencia o que no lo disfrute, es raro. Pero es que hoy me ha parecido lamentable. De hecho, este vídeo va a ser muy cortito porque es que no se merece el Valencia y el Getafe que hagamos un análisis largo y hablemos bien. Bien, vamos a hablar de algunas cosas que han ocurrido en el partido. Ha vuelto a usar el esquema con tres centrales. Este 5-3-2 que está utilizando Bordarazo. Más bien un 5-2-3 en la primera parte. Con Guillamón y Soler de medios. Con Guedes cayendo a la derecha. Prellam por izquierda. Y con Hugo Duro arriba. Que es verdad que Hugo Duro también llevó una racha ahora sin ver puerta. que realmente cuando no ve puerta no luce tanto. Porque realmente es un jugador que trabaja muchísimo y que tiene gol. Y si no tiene ocasiones para poder meter gol, pues evidentemente es como que no luce para nada Hugo Duro. Pero bueno, un esquema que por lo menos sí que está manteniendo el encajar pocos goles. Realmente creo que en los últimos cuatro partidos, si no me equivoco, hemos encajado uno. Igual se me está yendo algún dato. Y sí que es verdad que por lo menos en cuanto a ocasiones claras no te generan. Hoy sí que es verdad que no hemos estado muy finos en las segundas jugadas en los rechaces. Especialmente en defensa. Ha habido varias veces, varias jugadas que por indecisión, ya sé a Fulquier, a Cruz Vázquez. Por un mal despeje. Por un centro llovido que no conseguimos repelerlo. Al final el Getafe con una segunda jugada consiguiera sacar un tiro de fuera del área. No era una ocasión clara, pero un tiro de estos se puede envenenar. Y Valencia realmente que ha tenido muy pocas ocasiones. Y casi más que ocasiones, diría que las jugadas de peligro ni siquiera han llegado a ser tiros a puerta. Ha habido una jugada que es un centro de Brian Hill, una muy buena jugada. Que cae a la derecha, que recorta hacia adentro. Y la pone hacia Hugo Duro, que se quedaba solo, pero el defensa llega a contactar con el balón antes. Y básicamente un partido muy, muy, muy pobre. Fue muy aburrido, muy tedioso. Y que ha dado la sensación de que el Valencia en ningún momento ha tenido la aspiración de ganarlo. Creo que hemos sido muy conservadores. Creo que Bordalás no ha interpretado bien este partido. O, por lo menos, yo no me puedo creer que Bordalás esté conforme con un empate. Quiero creer que no, sinceramente. Porque confío mucho en él y confío en este equipo. Pero realmente es la sensación que ha dado. La sensación de que con 0-0 y siendo dominado por el Getafe, haces un triple cambio en el minuto 90. Realmente ese triple cambio, ese meter a Marcos André y a Alder Costa para dar más frescura, para dar soltura en ataque. Quizá no podría haber sido 10 minutos o 15 minutos antes. Porque ya estabas viendo que el Getafe en los últimos 20 minutos te estaba dominando. No sé, en ese sentido, no entendí el partido de hoy. Creo que estamos desaprovechando mucho esta segunda vuelta a Alder Costa. Sé que hay mucha gente que no le gusta. Yo entiendo que tiene cosas mejorables. Pero, desde luego, es un jugador que tiene muchísima conducción, tiene desborde y que puede aportar cosas. Sobre todo en segundas partes y jugando en su posición. Creo que en algún momento habría sido más interesante para Valencia. Haber cambiado el esquema, haber intentado ir al ataque un poco más. Haber puesto una defensa de 4. Haber sacado a Alder Costa a una banda, por ejemplo. Más o menos con los mismos cambios que ha hecho. Podrías haber acabado quitando un central y jugando con Alder Costa por una banda. Con Carlos Soler por otra. Con Guillamón y con Elias en medio. Y con Maxi y Marcos André arriba. O combínamelo de otra forma, pero con un esquema un poco más ofensivo. No metiendo a Alder Costa de carrilero. O sea, que ha ido por Jesús Vázquez. Sino habiendo quitado a un central o habiendo quitado a Guillamón. Y haber jugado con un esquema más ofensivo. Entonces básicamente así está la situación. Para mí realmente es un partido muy malo. Un partido que no tiene nada de destacar para el de Valencia. Voy a realizar la puntuación de los jugadores. Lo dejamos aquí. Chicos, por favor. Un like, ¿no? Suscribirse, ¿no? Que estamos un poco parados. Que estemos ahí y llegan a 1.100 suscriptores de hace dos semanas. Chicos, porfa. Y un like, de verdad. Mañana es un día espectacular para mí. O sea, en breve sabréis por qué. Mañana domingo tengo que ir a un sitio que todos amamos. Me decís, no digo nada más. Y increíble. Y lo que ha sido esta semana estoy muerto. Estoy muerto. Estoy agotado. Pero esta semana ha sido increíble. Todo el proyecto que muchos ya sabéis que tengo. Y que tengo tanta ilusión. En que si Dios quiere, la semana que viene va a estar. Así que nada, chicos. Vamos a analizar los jugadores. Mamar Dasbili. Ha tenido una jugadora que ha anulado un gol al Getafe. Por cierto, lamentables. Los cánticos en contra de Goduro. Un chaval que desde los 5 años. O desde los 4 años han dicho. Ha estado en el Getafe. Y que este año se iba a ir cedido al Valladolid. Porque el Getafe no lo quería. Y ya habló con Mordelás y vino aquí. Me parece lamentable que llamen traidor. Traidor o Goduro. Pero si no lo queríais en vuestro equipo. Si estabais dejándonos salir al Madrid y Castilla. Si estabais dejándonos salir al Valladolid a segunda división. ¿Qué os duele? Que estáis en Valencia. Y que está siendo titular. Y que ha marcado goles en primera. Y que va a jugar una general de Copa. Y que nos la va a dar. No lo puedo entender sinceramente. O sea. Por mucho que no te guste. Que esté en Valencia. Es que es un chaval que lleva toda la santa vida. Es que aunque Gallá se vaya al Madrid o al Barça. Es que yo a Gallá. No le voy a silbar en mi vida. Porque es un chaval que es patrimonio de nuestra tierra y de nuestro equipo. No sé. Llamadme loco si queréis. Bueno. Mañana. Increíble lo que se viene. Mañana se acaba el proyecto. Ya solo habrá que esperar a que los procesos se finalicen. Por así decirlo. Mardasvili. Ha habido un gol que han anulado al Getafe. Por unas manos. Que le da a Sandro. El que acaba dentro. Para mí es una chorrada de norma. Porque no tiene sentido que le den la mano. Si está por ejemplo así. Que tampoco ha sido el caso. Sea a manos. Para mí es una chorrada. Yo que he sido árbitro en su momento. Pero es la norma. Entonces está bien anulado. Mardasvili. Quitando esa acción. Muy buen partido. Le voy a dar un 6 y medio. 7. No más porque eso era una cagada. Porque era un despeje horrible por su parte. Fulquier. Un 5. O un 4 y medio. Un 4 y medio. Fulquier. Porque es que han perdido 100.000 balones. Sinceramente. Era una jugada muy buena. Un par de cabalgadas por banda. Pero no me ha gustado su partido. Jesús Vázquez. Un 5 y medio. Creo que le falta sobre todo. Ser más valiente. Tener decisión. Y no tener miedo en algunas ocasiones. De ser el que se imponga. Entonces entiendo que es esa inexperiencia. Esa falta de jerarquía. Pero en general. Ha hecho que va muy bien. Veo que defiende bien. Veo que cabalga bien. Tiene buena velocidad. Ha metido un centro. Una buena jugada. Doblando a Brian. Bastante bueno. Un 6. Paulista de Akabí. Alderete. Especialmente Alderete. Es el que más me ha gustado. Aunque ha hecho su amarilla de siempre. Porque en todos los partidos. Llega tardísimo en alguna. Y encima es que es muy exagerado. Haciendo la falta. Alderete. Si no central. No entiendo que ahí nos es un poco más picaro. La verdad. Pero diría que lo han hecho relativamente bien. Quizá les ha faltado ayuda por parte de los medios. Porque eso le llamó muy mal. Daría un 6.5 a los tres centrales. Alderete. El peor incluso puede que de Akabí. Porque en el jugario paulista y Alderete han destacado más. Así que 6.5. 7. En función de cada uno. Guillermo ni Soler. Un 4. Si que es verdad que creo que Guillermo en la segunda parte. Si que ha intentado poner más criterio. Pero ha estado impreciso. Y lleva tiempo. Sin estar jugando bien Guillermo. La verdad. Realmente no me está gustando. Y creo que Rashid a día de hoy. Debería estar por encima. En la rotación. Pero bueno. Así es el fútbol. Ya veremos si vuelve Guillermo a ese nivel. Que era el principio de temporada. Por la derecha a Guedes. Muy flojo. Es verdad que no tienen ayuda. Le han hecho 20.000 faltas. Le me dan un 5.5. Porque realmente es que tampoco ha tenido muchísima ayuda. Brian Hill para mí un 4.5. Creo que ha sido su peor partido. Ha tenido un par de jugadas más o menos buenas. Pero es el peor partido que yo le he visto en la Valencia esta temporada. Hugo duro un 4. No ha aparecido. No ha aportado. No ha hecho. No sé. No ha hecho lo que suele hacer. La segunda parte ha entrado. Y la es que me ha gustado. Debe ser que quizá. Ha dado más criterio en el medio. El cámbulo es una parte. Lo único que parecía. Que tenía esa capacidad de no meter un melón. A todo balón que pillara. Maxi lo que he visto a mí me ha gustado. Lo he visto interpretando bien el partido. Lo he visto sabiendo que era un partido que a él le podía ir bien. Aunque le ha faltado quizá tener más ayuda aquí. Y más centro. Es que no ha tenido ninguna ocasión. No ha tenido ninguna ocasión que le hayan podido poner para rematar. Luego al final ha entrado Rasic. Elder Costa, Marcos André. Han tenido tiempo para poco. Una buena conducción de Elder Costa. Rasic bien en el juego aéreo. Pero no se puede estacar mucho más. Así que nada chicos. Os lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Dale like por favor. Pero suscríbete. Porque dentro de poco vas a ver una santa bomba en este canal. Y si no estás suscrito. Te vas a enterar. Porque va a ser algo que yo creo que tiene que enterarse todo el mundo. Que le guste Twitter Valencia y Youtube Valencia. Pero dirás. Ah. Yo no estaba ahí. Pues suscríbete ya. Y seas el primero en verlo. Bueno estoy haciendo muchísimo el tonto. Estoy hecho polvo. Hoy he estado todo el día con este proyecto. Después he trabajado a las 11 de la noche. Literalmente he pisado mi casa para comer. Solo. Me habían dejado una hora en mi casa. Entonces estoy ya diciendo tonterías. Estoy muy cansado. Así que nada chicos por favor. Dale a like. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Y adiós.